Porque puedes dormir mejor. Sí. Sí, sí, sí. Claro, porque dormir en directo es complicado, me imagino. Sí. Y mi pantalla estaría agradecida, porque no digo este... Que la gente estaría agradecida. ¿Cómo? Que la gente estaría agradecida. ¿Qué? Espera. ¿Qué? No. ¿Qué cosa? Tu pantalla, ¿cómo así? No. Que la gente estaría agradecida. ¿Cómo? ¿Qué estás hablando, Nicole? No dijiste eso. No, no, no dije eso. ¿Qué hablas? ¿Tú estás pensando en eso, Nicole? Yo no he dicho en ningún momento pantalla. Yo pienso en muchas cosas.